¿Listos? ¿Qué tal todos? Bruce, estamos aquí en casa de David Berastigui porque vamos a refrescarnos y vamos a ir a snorkelear. Y yo pensé que nos iba a llevar en una lanza de isla de mujeres, pero no, resulta que vamos a agarrar nuestros gobles y nos vamos a meter aquí a buscar peces. Y si has estado enamorado, si quieres una relación o acabas de salir en una o estás en una, la realidad es que hay muchísimos peces en el mar. Y ya sé que es un cliché, pero es la realidad, ¿sí? Es la verdad, hay muchísimos peces en el mar, hay muchísimas personas que pueden hacerte sentir como te quieres sentir. Porque la verdad es que no es la persona y nunca lo ha sido y nunca lo va a ser, sino lo que te hacen sentir. Y no me voy a meter mucho en el tema de cómo sucede en sí el enamoramiento y cómo se hacen las conexiones en una relación, porque ese es otro tema. Pero la verdad es que cualquier persona te puede hacer sentir como te quieres sentir y de eso vamos a hablar después. Pero si acabas de salir de una relación como mi estimadísimo Bruce, que me acabo de enterar y por eso este video es perfecto, para la ocasión y para el día, no te preocupes, no te preocupes si acabas de salir de una relación o si no estás en una, acuérdate que hay muchísimos peces en el mar. Tienes que ver qué es lo que realmente quieres sentir y permitirte sentirlo. Y si una persona te gusta, si una persona te atrae, es porque ciertas actitudes que hizo, te abrieron, hicieron que confiaras en él y te llenaron. ¿Sí? Y te llenaron. Pero la realidad es que fue esa persona la que hizo que te llenaras. No, fuiste tú, tú te llenaste. Y cuando tú te sientes llena, entonces puedes estar en una gran relación. El punto de este video, ya lo agarré el punto, ¿sí? Acaba, algo acaba de hacer click. El punto de este video y de este tema es que no esperes que alguien más venga y te haga feliz. No esperes que alguien más venga y te complete. La realidad es que tú ya estás completo. No necesitas de alguien más para estar completo. No esperes a tu media naranja. Eso, eso son, eso es un mito, ¿sí? Tú ya estás completo tal y como eres y hasta que tú no te des cuenta de eso y hasta que tú no seas ya feliz contigo mismo, entonces no vas a tener una gran relación con alguien más. En el momento en el que tú descubras tu felicidad y estés tan lleno de amor, y estés tan lleno de emociones y tan lleno de pasión, entonces vas a encontrar a la persona indicada y a la persona con la cual puedes compartir todas estas emociones. Puedes compartir tu felicidad, puedes compartir tu pasión, tu amor. Y es la única manera de tener una gran relación con alguien. Tener una gran relación contigo mismo y entonces la otra persona aparece y ya no hay conflictos de los típicos. Ahora se trata de contribuir, se trata de qué puedes dar y tener una gran relación. Ve, llénate, sé feliz tú primero, date cuenta de que ya estás completo, de que no necesitas a tu segunda mitad, que tu segunda mitad está dentro de ti y encuentra a alguien con quien compartir tu felicidad y con quien tener una gran relación. Tenga un día increíble y hablamos pronto. ¡Gracias!